Estoy aquí en el reality trip, tú sabes que no me confundo, es que estamos viajando el mundo ¿Para qué vas tú que esto aquí se peluca? Aquí tenemos de todo hasta la ducha Mira que improviso en pila, aquí tenemos ducha y hasta comida Tú no sabes por dónde hemos viajado, todo el mundo estero vacilado Pensamos en Colombia y terminamos en Asia, eso bueno ya lo sabes Yo tengo el estilo bien bacano y aquí yo tengo la clave Tienes que viajar el mundo mientras tú estás vivo Porque cuando tú te mueres, no hace nada Alright, real trip, viajando el mundo entero Hola, buen día, buen día, buen día, bienvenidos a este nuevo video Yo soy Daniel de Realitrip, síganme, suscríbanse de una vez, denle a la campanita Recuerden dejar sus comentarios al final de este video Bueno, gracias por darle click a este video, por verlo En este video les voy a mostrar un reciente recorrido que hice por el Cinto Por el pueblo de Mindo, en Ecuador, donde me encuentro en este momento feliz de la vida Esto fue rumbo a la casa de Carlitos Ahí nos juntamos con este Jeep Wrangler Rubicon de Juanito y Mónica Y nos fuimos a dar ese off-road por esa carretera, siempre duramos como hora y media Y me enterré en el carro y bueno, el carro solito salió Ya van a ver los videos, espero que les guste Por favor, denle un like de una vez, ayúdenme Si no es tan interesante para ustedes, por favor, abran una segunda pestaña Dejen reproduciendo el video y abran otra segunda pestaña y trabajen en sus cosas O bueno, con eso me pueden ayudar El video les manda un saludo Vamos a verlo como nos fue en este recorrido ¡Suscríbete al canal! 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 Para el Señor, un espíritu real que de tu aliento voy, soy yo amor, soy yo amor, por cuantas vidas vi como crecí, soy yo amor, soy yo y soy amor. Corriente por acá porque se está cayendo la carretera. Corriente por acá porque se está cayendo la carretera. Corriente por acá porque se está cayendo la carretera. Corriente por acá. Corriente por acá porque se está cayendo la carretera. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.